La población ganadera del país se estima en aproximadamente 4 millones 500 mil cabezas según la Comisión Nacional Ganadera Conagán, pero aún no se conocen cifras exactas de estos animales, para lo cual los ganaderos del país a través de Procafta buscarán obtener una cifra real que les permita determinar la oferta existente en Nicaragua. Lo que garantiza es francamente saber qué tenemos y cómo tenemos eso, si lo tenemos debilitado en cuanto a genética, en cuanto a productividad, en cuanto a producción y por otra parte saber realmente qué es lo que nosotros somos capaces de producir, tanto en carne como en leche, para exportar y para el consumo interno. A través del inventario del ganado bovino se podrían tomar acciones que mejoren la calidad del ato, de manera que haya un aumento en el índice de aparición. Si tenemos mejores apariciones nosotros, el ato se aumenta, entonces tenemos mayor cantidad de vacas en producción y eso aumenta el volumen de producción. Pero también tenemos que tomar en cuenta que aquí tiene que ver con productividad, no solamente es aumentar el número de atos y no mejorar la productividad del ganado. Al mejorar la genética, mejora muchas cosas. Si vos mejoras tu genética, mejoras tu productividad. Es decir, que con la misma cantidad de vientres puedes producir más terneros y puedes producir un poco más de leche. Entonces eso viene a mejorar. El presidente de la Unión Nicaragüense de Leche Unileche dijo que algunos problemas que se reconocen en el país es el bajo índice de aparición de las vacas, así como la elevada tasa de mortalidad, lo que podría mejorar si se obtiene una mayor información gracias al inventario. Luis Carlos Pérez, 11 Noticias.